Mi papi es fuerte, para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Mi papi es fuerte, para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Mi papi es fuerte, para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, eres el mejor padre del mundo. Mi hermanita y yo te amamos y sabemos que siempre vas a estar con nosotras. ¡Feliz día, papito! Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo.